Hey muy buenas a todos gente que les estáis, soy MisterCrodill y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada, yo os quería traer un vídeo de estar ahí viendo de fondo un gameplay de una ronda 41 en Grosten House La verdad es que es una muy buena ronda, fue mi segunda partida a ese mapa con las mejoras, no con las mejoras ya desbloqueadas Y bueno, mientras que estaréis viendo el fondo del gameplay de fondo, vale, de zombies Os quería decir que mañana voy a estar en Ripollet en el Survival Zombie En el evento de Survival Zombie Survival Zombie, que no me sale En fin, voy a estar en ese evento, vale, quien no sepa que es, es un evento de zombies, vale, que lo organizan en Ripollet Bueno, lo organizan en muchísimos sitios de España, seguramente en alguna ciudad cerca vuestro Seguramente también lo hagan Y bueno, lo organizan en Ripollet, mañana, día 25 Y estaré con Charlie, con Infer y mucha más gente, vale Bueno, ¿de qué se trata el evento? El evento básicamente es una noche entera, vale, empieza a las 11 y termina a las 6 de la mañana O del día siguiente, del domingo ¿En qué consiste el evento? Tenemos que sobrevivir la noche Nos perseguirán zombies, estará la ciudad plagada de zombies Y tendremos que sobrevivir Si nos pillan los zombies o nos cogen o nos muerden o no sé cómo va Es la primera vez que voy así que no sé nada Si nos cogen seguramente nos transformaremos en zombies y tengamos que ser zombies Entonces yo, gente, me molaría traeros un vlog, ¿no? Así guay y tal, por la primera experiencia No he ido nunca a una survival zombie Así que a lo mejor puede estar guay traeros algún vlog Quiero que me pongáis por la caja de comentarios si queréis un vlog Solo uno o varios, ¿no? Para ir grabando pues casi toda la noche, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, cada vídeo unos 15 minutillos Y poniendo las cosas más importantes de la noche, ¿no? Yo que sé, si dura 3 vídeos, pues 3 vídeos Si dura 5, 5 Y si no, pues lo junto todo en uno y subo un vídeo de 15 minutos con lo mejor del evento Bueno, pues más o menos ya os he explicado todo Pero voy a leeros una cosilla por aquí que está en la página principal del evento Y os voy a poner la página abajo, ¿vale? Por si queréis comprarlas de entrada, todas están a la venta Y queda solamente un día, ¿no? Entonces si os apetece comprarlas dentro de nada Es mañana, básicamente Así que si queréis comprarlas, pues tenéis esta tarde o mañana para mañana, supongo Bueno, voy a leeros esto, ¿vale? Que está muy interesante, ¿vale? Así que nada Eres el protagonista de tu propia película Y no bromeamos Cada evento lo producimos como si de una película se tratara Y tenemos varias escenas, ¿no? Escena inicial Es el comienzo de la trama Los actores introducen el argumento mediante una puesta en escena En la que intervienen los personajes de la noche De la noche Los personajes y facciones tienen una continuidad edición tras edición ¿Qué significa esto? Pues que empezaremos y nos transmitirán una historia, ¿no? Habrán personajes principales y nos tendrán que decir, pues, misiones, ¿no? Nos dirán Tenéis que ir aquí y salvar a una persona O tenéis que ir allá y coger suministro, ¿no? Entonces, eso está guay porque esas zonas seguramente estén abarrotadas de zombies, ¿no? Estará guay Luego, por ejemplo, tenemos por aquí Escena intermedia Se suele realizar en la mitad de la noche en algunas ediciones Con la intención de orientar a los jugadores y dar más pistas para cumplir los objetivos Intervienen algunos de los personajes principales Y suelen estar cargados de elementos dramáticos ¿Qué quiere decir? A lo mejor estamos hablando con un tío asentándonos misiones Y de repente viene un zombie por detrás y se lo carga, ¿no? El tío y tenemos que huir, no sé La verdad es que no me lo imagino No sé qué pasará Pero bueno Tiene buena pinta, ¿no? Escena final Es la más esperada por los participantes Es el desenlace de la trama de la noche Y siempre suele haber un elemento sorpresa Que es aplaudido por los supervivientes Y entre interrogantes pone ¿A quién no le gusta ser rescatado en barco, en helicóptero o tanque? Madre mía Y sinceramente, esto Hasta que no lo vea No me lo creo En barco obviamente no van a venir a rescatarlo Porque cuando no venga por el cielo volando el barco y aterrice No va a hacer nada Pero imagina Yo sé, un tanque que venga ahí a recogerte Y tú entrar dentro de un tanque Y eso, tío, te gustaría ser guapísimo, ¿no? Un helicóptero tampoco lo veo muy posible La verdad es que yo veo O en la posibilidad del tanque O poco más, la verdad Pero tiene que estar súper guapo Ya digo, ¿eh? Si pasa esto de verdad Madre mía Quiero verlo Y quiero, vamos Quiero verlo por dentro, por favor Bueno Escena de la trama En cada una de ellas hay varios actores Que recrean los personajes elementos dramáticos del guión A la vez que someten a varias pruebas a los participantes Básicamente lo que he dicho antes, ¿no? Nos dirán pruebas tal Pascual Eh, a ver Pim, 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 pim Vale, acertijos y pruebas tal Bueno, pues eso, ¿no? Básicamente no habrá mapas, ¿vale? No hay mapas en la zona ni nada Así que tendríamos que hacerlo Tendríamos que meternos en el papel Intentar hablar con ellos Para que nos digan más pistas, ¿no? Pero ellos a lo mejor nos dicen pistas O nos dicen cosas erróneas, ¿no? Estaría guapo eso, la verdad ¿Qué más? Zombies, muchos zombies Es uno de los mayores atractivos del evento Mientras los participantes superan cada escena prueba Han de intentar no ser cogidos por los zombies y morir Si son atrapados Se convierten en uno de ellos Y después de pasar por el staff de maquillaje A partir de entonces Están a las órdenes del jefe de Horda Han de intentar ser estrategas Para terminar con los participantes Entonces Si te cojo un zombie Tienes que ser zombie O sea, si te cojo un zombie Pues te conviertes en un zombie, básicamente Vas al staff Te maquilla ahí como un zombie Te pones sangre por la cara y tal Y tienes que ir a pillar a los otros enemigos, ¿no? Eso, la verdad es que Si vas en grupo Eso no tiene que ser muy divertido Porque si te pillan a uno del grupo Te quedas tú solo ahí de zombie Y los otros, ¿sabes? Entonces, en fin No sé, no lo veo muy... Espero que no me pillen No, a mí, la verdad Espero que no A ver Eh... A ver, tanques, helicópteros o barcos Eso ya lo hemos visto, ¿vale? Habrán vehículos raros Para salvarnos No sé, está guay Aumentación y atrecho El escenario es una loculidad generalmente Pero buscamos los rincones más propicios Para cada escena Y ambientamos el escenario Con los elementos más impactantes Para el concursante Nunca es que activamos En sangre artificial Prótesis, artificios Bombas de humo Bengalas, fuego artificial O sea, que habrá de todo Y parecerá eso Un apocalipsis zombie de verdad Básicamente Y hay eventos propios de atrecho De la trama Además, y según el guión Montamos campamentos médicos Burbujas para enfermos E infectados Y campos de entreno militar O sea, que estarán muy guapos Se verán por ahí campamentos Y tal de gente No sé, estará guay, la verdad Para terminar Zonas seguras Son las zonas marcadas Donde el superviviente Se puede refugiar Y los zombies no pueden entrar Básicamente, pues si estás cansado Te tumbas ahí Y ya está, ¿no? Estás cansado del evento Te tumbas ahí Te pasa la noche, ¿no? Si tienes sueño Y el día siguiente Pues te despierta Y ya está Suelen ser bares Y restaurantes de la localidad Colaboradores con Survivor Zombie Entonces habrán bares Y tal que podrás entrar dentro Y será una zona segura Eso está bien Está muy guapo Y bueno, ahora dicho todo esto La verdad es que Tengo mucho hype Por ver ese evento La verdad nunca está En una survival zombie Y tengo mucha cara No sé cómo será Ni cómo lo viviré Ni nada, así que Espero que Espero grabar mucho Y traerlos al canal, ¿vale? Porque yo creo que puede estar guay Y luego ya daré mi opinión Sobre el evento y todo eso, ¿no? Si se me ha gustado Si es muy caro para lo que es Si es muy barato para lo que es, ¿no? Ya digo Voy a dejar por aquí el horario Por pantalla, ¿vale? Por si queréis venir O por si alguien va a ir Y no sabe el horario, ¿vale? Os voy a dejar una fotillo Por aquí por la pantalla Y nada, si todavía no Si no vais a ir Y ahora os habéis enterado De que hacen este evento Y vais a ir Pues yo estaré por allá Con más youtubers Así que nada Pues ahora vamos a saludar Hay mucha gente Que ya me ha dicho Por los streamings Que el de Ripolletti va a ir Así que nada Ya nos veremos por allá, compañeros Y nada, ahora sí, gente Voy a dejar el vídeo Esta noche tendréis un vídeo De Fortnite, ¿vale? Que está muy, muy guapo Y nada, gente Nos vemos ya en el siguiente vídeo Dejar un likeazo si os ha molado Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Adiós Adiós